Bueno, muy buenas David. ¿Qué tal? Lo primero, enhorabuena porque aparte que la acogida por parte del público ha sido espectacular, ¿no? Impresionante. Un sueño hecho realidad. La verdad que un proyecto tan bonito, donde tenía tanto respeto, tanto miedo, está siendo una aventura dulce, maravillosa. El público está llenando el teatro, todas las funciones, está siendo una absoluta gozada. Y estoy disfrutando un montón, tengo unos compañeros increíbles, está siendo súper divertido. Mucha responsabilidad, como he dicho, un proyecto muy difícil, pero de los más bonitos que he tenido en mi carrera. ¿Pero quién dijo miedo? Si David Bustamante se atreve con todo. Es verdad, has tocado muchísimos palos. Ese es el problema. Pero bueno, es que es así la vida. Me gusta, soy inquieto y me gusta crecer y me gusta aprender y me gusta salir de mi zona de confort. Creo que es la manera de experimentar. Y esto, pues de alguna manera, estaba ahí esa bombillita que se encendía de vez en cuando, que estaba deseando poder hacerlo y cuando me ha llegado la oportunidad no lo he dudado. Me he preparado durante mucho tiempo para poder hacerlo. Y la verdad es que estoy muy contento con la reacción de la gente y cómo está yendo todo. ¿Cuándo se siente más responsabilidad? ¿Cuando toca un público desconocido, anónimo? ¿O cuando ha venido toda la familia y sabes que están ahí? Siempre da respeto cuando son caras conocidas. Porque es más difícil que ellos salgan de dejar y dejen de verte a ti y vean a Sam, ¿no? Que esa es la idea. Aquí al final no estoy dando un concierto como David Bustamante, sino que estoy desarrollando junto con mis compañeros una historia maravillosa como vos. Entonces ese es el trabajo a Ordo y por eso somos tan pejiqueros y hacemos tantísimos ensayos y sigo dando clases de interpretación para que cada vea sea más real. ¿Qué te han dicho luego? ¿Han sido buenos críticos? ¿Son exigentes? Siempre hacen críticas constructivas, pero nos regalan los oídos. Y la verdad es que estoy muy contento por la reacción de ellos, la reacción de mi público de amigos que han ido viniendo. El otro día vinieron dos grandes amigos míos como David Villa y Juanfran, dos maravillosos futbolistas, y ellos que me han visto en mis conciertos y verme aquí les ha sorprendido un montón. Pues eso es muy bonito. Estamos viendo también en Masterchef, ahí estás aguantando, cocinando. De vez en cuando es verdad que tú siempre te desprendes muy buen rollo, pero de vez en cuando hay rencillas, que es lo normal, ¿no? Con la presión. Estarte 18 horas ahí cocinando. Y además, como somos muy tranquilitos todos en Masterchef, pues no, no, hay carácter. Al final, pues lógicamente hay roces, pero nada, nunca ha llegado la sangre al río. Ya verás, nos llevamos muy bien todos. Habías comentado además que habías abusado en pandemia de la comida rápida, pero ahora que has entrado en Masterchef, ¿eres tú el que se dedica a cocinar en casa? ¿Te lo curras más? No, no, estás estupendo. Estamos bien, cocino limpio, ya sé hacer las cositas como hay que hacerlas, no abusamos de los hidratos, se puede comer muy rico de forma muy saludable, pero hasta que no se sabe, no se hace. Pero bueno, que no te arrepientes de tu paso ni muchísimo menos. No, 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 ha sido muy bonito, la verdad. De todo, todos los proyectos. Una persona, pues eso, se inquieta y me gusta hacer cosas diferentes continuamente, porque si no, tiendo a aburrirme. Me gusta la aventura. ¿Tú que siempre compaginas varias...? Bueno, no siempre, hay etapas que son más difíciles, pero... Estamos volcados con el musical, pero ya estoy terminando de componer el próximo disco, entraremos en estudio muy pronto, saldremos a aprender menos de año ya con un álbum nuevo, empezaremos con la gira, o sea, esto no para, volveremos otra vez con la voz, estoy en mil proyectos. Yo quiero estar activo. Desde los 14 años que empecé a trabajar no me ha parado nunca, la pandemia para mí, estar ese año y medio sin trabajar ha sido una auténtica locura. Yo tengo que estar activo, tengo que estar moviéndome. Hoy se cumplen 20 años de Operación Triunfo, el otro día hablábamos con Nuria Fergó, que dice, bueno, este aniversario un poquito más triste por el tema de Alex, pero supongo que haréis aún así algo especial y con mucha ilusión. Pero siempre, pero siempre, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nos falta alguien que era muy especial, o sea, que deja un vacío muy grande y de una manera demasiado trágica y la verdad es que él merece ese homenaje más que nadie, de verdad. ¿Cómo no vamos a juntarnos? Lo tenemos que hacer seguro.